¿Qué? ¿Qué? Amigos, si les digo que hoy vamos a reaccionar a Poppy Playtime 4, ¿cómo se quedan? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Prácticamente yo me quedaría así ¿Qué? ¿Qué? ¡Se mamo! Así es, gente, Poppy Playtime yo lo había jugado ya, he jugado el capítulo 1 y me la pasé súper 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 mal, gente ¿Pero WTF con este bro? En serio, les invito a que vean mis directos, ¿cuánto hago directos? Lastimosamente no puedo jugar Poppy Playtime porque mi computadora no lo corre No sé qué pedo con mi computadora, pero... Bueno, el punto aquí es que vamos a reaccionar al tráiler de Poppy Playtime 4, papus What? Llevo un capítulo, no me ha pasado ni siquiera al 2003 O sea, ¿y va el cuadro? Pero bueno, vamos a reaccionar y... Vamos a ver qué me encuentro en el... en el... en el video ¿Qué buena onda? Bueno, probablemente este sea el video más corto que haya hecho porque dura como un minuto la reacción Pero bueno, vamos a ver qué... Qué nos prepara este grandísimo tráiler, papus Voy a bajarle un poquito de volumen Así que... Let's Poppy Play, papus Para hacer todo normal... Aquí va un peluchito capinando Vale, vale Aquí hay sangre What the fuck? Ok Aparte de la sangre hay muchos cabecitas de muñecos Cabezas de muñecos aquí Como mutilados o algo así Cácero Cácero WTF, bro bro vamos a regresar a esta parte ok vamos a regresar a esta parte donde está como mordiendo algo mordiendo un muñequito o algo vamos a regresar ahí ahí está mordiendo no sé qué está haciendo espero que no esté haciendo otra cosa ahí yo no había visto esto ni en mi vida había notado esto de aquí eso que está aquí ese es una oveja negra si una oveja negra ahí está de portada WTF y después se lo echa se lo echa así de fácil así como que ah estabas comiendo crack comías crack porque ahora te voy a hacer caca y para no bastar para no bastar se nos queda viendo así como que ah el siguiente eres tú crack que vas a jugar este juego y va a salir en genero y que es en enero vale ok aquí me parece el trailer escalofriante crack super escalofriante porque no manches o sea todo y todo iba bien iba mirando un muñequito comiendo o no sé qué estaba haciendo con el otro ahí y de repente parece una oveja negra literalmente al lado de él o de ella no sé quién sea se la come y para acabar te queda viendo así como diciendo tú vas a ser el siguiente si juegas este juego pero en sí va a estar chido chicos va a estar chido espero mi computador lo pueda correr porque no puedo jugar el segundo capítulo o sea WTF pero si gente me gustó me gustó este vídeo está chido está chido el juego es de terror y a mi medio me asustan mucho los juegos de terror así que bueno esto fue una reacción media random así que espero les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo bye y